El juego más esperado en el fútbol mexicano es el Clásico Nacional, un juego en donde se juega el honor y la gloria. Esta vez nuestros amigos gringos y algunos mexas tendrán el privilegio de vivirlo el próximo 9 de septiembre en un amistoso. Así lo confirmaron los dos equipos en sus redes sociales. El juego se disputará en el histórico La Memorial de Los Ángeles, y para los que quieran ir los boletos estarán a la venta desde el 2 de agosto. Se deben apurar E, porque estoy seguro que se venderán como pan caliente, solo falta esperar que sí vayan con sus estrellas. ¡Suscríbete al canal!